Si lo que quiero es tripiar, fumar, fumar Ir a la disco a perrear, perrear, perrear Si lo que quiero es tripiar, fumar, fumar Ir a la disco a perrear, perrear, perrear Entro a la disco con el mocho y un moto Estoy mirando una gata que me vuelve loco Si te pones freca mami mírate cocoto Cojo y me despego y se me para poco a poco Poco a poco Dime si la toco Poco a poco voy yo guírate de loco Si la cojo la destrozo la de por y me la como Poco a poco Guírate de loco Poco a poco a poco maldiquírate de loco Pues yo si la cojo le doy un abrazo de oso Para que sienta mi coso Yo soy dulce y no soy soso Y el sexo me lo gozo Poco a poco maldiquírate de loco Si lo que quiero es tripiar Fumar, fumar Ir a la disco a perrear Perrear, perrear Si lo que quiero es tripiar Fumar, fumar Ir a la disco a perrear Perrear, perrear Y yo me pato de la raya Se subo en la playa Maya calabra en la arena con una toalla Cuando hay vea que no hace falta una cama Cuando hay vea que no hace falta una cama Mete y saca, así se le llama Mete y saca para ver lo que pasa Y para ver lo que pasa Me narco con la chica, te la disco por mi casa La puerta no me abre y la tiro en la terraza La pillo en una esquina para dar la melaza Porque cuando hay bella que no hace falta una cama Cuando hay bella que no hace falta una cama Mete y saca, así se le llama Mete y saca para ver lo que pasa Toda mi vida ha sido meta y saca Buscando una yalga en la disco o este sata Toda mi vida ha sido bellaquera Si todo el corillo se le traga la bellaquera Que la coja y la apriete y le dé por lo que le gusta Dale por lo que le gusta, por el surre ya le gusta Toda mi vida ha sido meta y saca Buscando una yalga en la disco o este sata Toda mi vida ha sido bellaquera Mete y saca, be bellaquera Mete y saca, así se le llama Cuando hay bella que no hace falta una cama Con mete y saca nena, así se le llama Y es mucho mejor arrebata o en marihuana Con mete y saca, mete y saca Mete y saca nena, vamos para la cama Con mete y saca, mete y saca Oye mira nena, mera, vamos para la cama Yo voy a la disco, mera en busca de una gata Ver, ver, fumar, perrear hasta que se den la yaca Yo me la llevo a ver si abre las patas Rapidamente empieza, él mete y saca Mete y saca, así se le llama mami Mete y saca, vamos para la cama Si lo que quiero es tripiar, fumar, fumar Ir a la disco a perrear, perrear, perrear Si lo que quiero es tripiar, fumar, fumar Ir a la disco a perrear, perrear, perreaaar Gracias.